Viva, viva, viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva, viva, viva la radio, viva. Hola, ¿qué tal amigos de Viva la Radio TV? Aquí estamos como siempre con la música. Hoy nuestro artista invitado está en Quito, Ecuador. Género urbano se llama El Capo Boys y tiene su video que se llama Solita. Hola, yo soy Rolando, estamos desde Medellín, Colombia, en vivo y en directo. Bueno, un saludo especial para todos. Bueno, vamos a saludar entonces al Capo Boys, artista ecuatoriano, que tiene su canción llamada Solita. Pues vamos a saludarlo, aquí ya lo veo conectado, vamos a saludarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poquito de tu biografía, de tus cosas. El Capo Boys, él está en Ecuador, Quito, Ecuador. Dímelo, dímelo, viva la radio TV. Oye, gracias por la oportunidad y gracias a los televidentes que están dándole apoyo. En verdad, gracias de corra y bueno, vamos por encima. Llevamos nueve años de carrera, alta y baja, papi, ¿sabes lo que te digo? Tú sabes que me hay mucho aprendizaje, enfocado. No le vamos a bajar, seguimos trabajando duro. Tenemos siete videos en YouTube, no le vamos a bajar, seguimos trabajando. Hay mucha colaboración nacional e internacional, ¿sabes lo que te digo? Vamos por encima. Excelente, excelente, muy bien. Chévere, el hombre está trabajando fuertemente, dándole, dándole y dándole y dándole. Bueno, recordemos su video que se llama Solita, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, el Capo Voice, cuando él está hablando, ahí está apareciendo su nombre, ahí lo pueden seguir en todas las redes sociales, además buscar el video en el canal de YouTube, Solita, Solita, el Capo Voice. Bueno, yo soy Rolando. Bueno, Capo Voice, aquí lo tenemos bien conectadito. ¿Qué lo motivó a grabar esta canción, Solita? Cuéntame, Capo, en Quito está él. Bueno, bueno, el tema de Solita ya estaba escrito, ya la tenía escrito hace más de un año ya. Y bueno, tú sabes, vivencia, vivencia, vía social. Mucho, mucho tiene que ver con lo que pasa en cualquier relación, pelea y todas esas cuestiones. Tú sabes, tengo una historia así bacana, con la baby, entonces el capi tuvo que hacer lo suyo. Tú sabes, sabes lo que te digo y porque saliera la canción Solita. Gracias por el apoyo a Solita, Solita Trending, sabes lo que te digo, este año va a darle. Solita, 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 así se llama el video. El Capo Voice, artista ecuatoriano, está en Quito, Ecuador. Nosotros estamos desde Medellín, Colombia, pues, haciendo esta entrevista y mostrándole a las personas, a la gente que le gusta la música de este nuevo producto, que su video se llama Solita. A propósito, Capo Voice, cuéntanos dónde se graba el video. Cuéntanos qué es importante para muchas personas decir dónde graba este video de Solita. Oye, el video de Solita se graba en Ecuador, Norte, Norte, Ciudad de Ibarra. Bueno, participaron como 12 personas, entre los productores y los que siempre me apoyan. Tú sabes que se necesita poder hacer para extra o para cualquier otra cosa, hermano. Y gracias a Dios, salió todo bien el video de Solita. Quedó cabrón, como decimos, con el flow o así más, hermano. Tú sabes lo que está ahí. Y bueno, seguimos trabajando. Y saludos al brother de Pira Studios. Quedó cabrón el video audiovisual fino, fino. No sabes lo que está ahí. Bueno, muy bien. Se graba en Ibarra, en Ecuador, este video de Solita. Pendientes de una linda modelo, ya lo vamos a ver. Y si usted también puede ir al canal de YouTube a buscarlo. El Capo Voice, Solita. Bueno, es importante que los artistas se mienten a la música en las plataformas digitales. Usted sabe que la mayoría de personas, por lo menos en América Latina, uno de las plataformas y también donde buscan los videos en YouTube. Por eso es importante tener la música en YouTube y en YouTube Music. Además es Spotify, está Dixiel. Bueno, una cantidad de plataformas. Preguntémosle al Capo Voice, ¿cómo lo encontramos en las plataformas digitales? ¿Cómo va el video también en YouTube, Capo? Bueno, bueno, trabajando los marketing, entrevistas, el mínimo apoyo que le den a Solita es bueno y estaría muy agradecido con todo el equipo de trabajo. Y bueno, en YouTube está subiendo escala por escala. Pues de a poco, gracias por el apoyo. Igual me han hecho un poquito de gente. Hay un poco de gente haciendo reel en Instagram, reel en Facebook. Hay gente interactuando en TikTok. Y mi gente, pónganse ready que en unos pocos días sale el trend oficial de Solita. Así que todos a meter mano ahí, a hacer su videíto con el trend oficial de Solita en TikTok y vamos a romper con eso. Salve lo que te digo. Bueno, vamos a estar pendientes de lo nuevo de este artista, el Capo Voice. Repito, está en Quito, Ecuador, nosotros en Medellín, Colombia. Bueno, nuestros fans nos escriben. Aquí hay gente conectada. Y una de las preguntas que veo que nos hacen para este artista es que si su vida fuera una canción, ¿cuál sería ese título? Si tu vida fuera una canción, el Capo Voice, ¿cuál sería el título? Cuéntanos. Bueno, qué buena pregunta saber que si mi vida fuera una canción, le vamos a poner de abajo para arriba. Simple y sencillo. Porque del 2024 en adelante, venimos a trabajar, vamos a trabajar álbum de 12 canciones. Sabes lo que te digo. Tenemos el 50% del álbum compuesto, listo para mandarle a la cocina. Entonces, esa es la razón de si mi vida fuera una canción, ese sería el nombre. Y del por qué, bro, tú me vas a pillar de una, ¿sabes lo que te digo? Porque no todos los artistas vienen de una a pegarse con el apoyo de una isquera o de un cazatalento. Tú sabes cómo es, no todos tienen ese privilegio. Otros, como yo, tienen que venir desde abajo, desde cero, desde cero completamente, de un barrio donde no hay oportunidades, pero tú te enfocas y, bueno, también tienes que estar pendiente, ¿no? En la vida social, viendo quién te inspira y todo eso. Por ejemplo, a mí me ha inspirado Daddy Yankee, que ahora mismo se retiró, pero como leyenda. Inspiración para muchos, entonces Daddy Yankee es una de mis inspiraciones. Entonces, ese sería el nombre, si yo fuera una canción, el nombre de la canción, entonces, de abajo para arriba. Y así de simple, del por qué también. Vamos cuando sí me conocemos. De abajo para arriba, de abajo para arriba. Así sería el título de la canción de este artista. Bueno, está bien, sí. Todos tenemos que empezar a subir la escalera, luchar en la vida, de abajo para arriba. Muy bien, excelente. Así que, recuerden, el video se llama Solita, 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 Solita. Bueno, Capo Boys, cuéntanos dónde han sido tus presentaciones, dónde te presentas, allá en Ecuador, en Quito, o dónde has estado. Cuéntanos, ¿cómo van las presentaciones? Bueno, como ya me mencionó, seguimos trabajando enfocado al 100. Hemos cantado en cumpleaños, dos rifas, comidas solidarias que hace una persona, porque para atraer a la gente a la venta, hemos cantado de gratis, ¿sabes lo que te digo? Y qué artista nos ha cantado de gratis. Entonces, para mí, un ramo de arena, para mí, es un apoyo, es una bendición. Y siempre agradecido con la gente que me está apoyando, con el alma. Y vamos por encima, hace un mes, hace un mes nomás, se me dio la oportunidad más grande de toda mi carrera. Llevamos nueve años, brother. Hace un mes, canté en una plaza que conlleva, conllevó el evento como casi tres mil de personas, hermano. Me gritaron, me aplaudieron, correaron la canción solita. Ni siquiera lo sabía, creo que les llegó. Bro, esa no es mi mejor experiencia y que me dieron un empujón para seguir en la música. Entonces, bueno, viene más este tiempo, este tiempo es bueno. Se vienen presentaciones en discotecas, unos eventos pequeños por ahí. Vamos a romper este año y del que viene y del que vendrá. Entonces, mientras yo cito la bendición, bro, y vamos a trabajar con la educación, ¿sabes lo que ha traído? Excelente, muy bien. Les deseamos que les salgan presentaciones, 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 poco a poco, ir creciendo, creciendo y que le vaya muy bien. Bueno, el Capo Voice, recuerden su éxito solita. Yo soy Rolando, nosotros estamos en todas las plataformas digitales como Viva la Radio TV. Me encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, TikTok, bueno, donde quiera. Viva la Radio TV. Bueno, vamos a despedir al Capo Voice por estar con nosotros. Recuerden, solita, yo soy Rolando. Capo, pues, despídete y cuéntanos también cómo te encontramos en las redes sociales. Y dejamos viendo el video, ¿cierto? Solita, recuerden ir al canal de YouTube a buscar solita el Capo Voice. Bueno, Capo, chao, que te vaya muy bien y tus redes sociales. Nuevamente, gracias a Viva la Radio TV y a todos los oyentes, a toda mi gente de Ecuador. Colombia y al resto de países que me puedan apoyar. Me da gracias con el alma. El Capi sigue trabajando para darles buena música. El resto de vida que pueda, que Diosito ya viva. Entonces vamos a trabajar bien duro, ¿sabes lo que te digo? Y lo siguiente, búscame en YouTube, como el Capo Voice. En Instagram, búscame Capote Traffic. En Facebook, búscame el Capo Voice. Y en TikTok, búscame el Capi Music 5. Ya puedes interactuar con un TikTok con el tema. Y bueno, busca en YouTube, solita, el tema que lo estamos regando, lo estamos recomendando. Buscaba en YouTube, solita, el Capo Voice. Te sale de una en el buscador. Entonces, puedes comentar, puedes compartir con tus contactos, con tus familiares, con todos los familiares que tengan en el exterior. Hermano, gracias. Gracias mi gente por el apoyo. Y vamos a seguir trabajando. ¿Sabes lo que te digo? Los quiero con cojones, el Capi. A las 2 p.m. se levantó de la cama Como un nativo aquí sin pijama No le falla mar y ni agua pa' la trama El novio le falló, el cabrón esta que llama Salió pa' la disco de Dolce Gabbana Con toda su vestida María y la Juana Se volvió loquita y se besan como pana Tiene sus piquetes que ninguna le iguala Bailando en la disco solita Ella se mantiene calladita Su mirada dice lo que necesita Cambio de lugar al corazón y lo lleva en el maho Bailando en la disco solita Ella se mantiene calladita Su mirada dice lo que necesita Cambio de lugar al corazón y lo lleva en el maho De lejito se ve que está bien rica Y de cerca yo la veo me excita Yo me le voy a pegar ahorita Tal vez la ocasión no se repita Ahora que la pillé solita Yo la voy a convencer de conmigo amanecer En una noche loca Mucho blog, mucho ron a la roca Es lo que te aloca Mami me provoca Jumale ese creepy de tu boca Sé que te arrebata como el Capi te toca La nota te explota Tu jebo está roncando, no importa Yo siempre ando ready con la corta Yo soy tu bichote pues tú eres mi bichota Muchas en la disco le roncan Pero de ninguna se deja Tiene pa' brontear su cartera Ya no se mete con cualquiera Muchas en la disco le roncan Pero de ninguna se deja Tiene pa' brontear su cartera Ya no se mete con cualquiera Bailando en la disco solita Ella se mantiene calladita Su mirada dice lo que necesita Cambio de lugar al corazón Y lo lleva en el maho Bailando en la disco solita Ella se mantiene calladita Su mirada dice lo que necesita Cambio de lugar al corazón Y lo lleva en el maho Mami me cansé de mirarte Quiero tocarte toda Si es conmigo tú quieres perderte Dame una señal más Pero no bailes sola Quiero pelearte toda Qué rico te huele ese dios La ropa de diseñador Pa' mi carro piste el mon Te quedo cabrón ese majón Si tu amiga quiere ir Vámonos pa' trizón No pregunte corazón Fieles de una noche Ya no mente corazón Puesta pa'l vacilón Y prende blon Un jangueo por montón Sen chulos de esta canción Este año pa'l millón Le gusta en mi cuello el prendón Qué tal si no vamos a capelo sin candón Bailando en la disco solita Ella se mantiene calladita Su mirada dice lo que necesita Cambio de lugar al corazón Y lo lleva en el maho Bailando en la disco solita Ella se mantiene calladita Su mirada dice lo que necesita Cambio de lugar al corazón Y lo lleva en el maho El capi baby Pa' si bien music Con el romo Y el endavi De abajo pa' arriba El capi baby El más que escribe Como vení Mami ponte pa' mí Yo me pongo pa' ti Viva, viva, viva la radio Viva la radio Viva, viva, viva la radio Viva